Bueno, como bien dijiste, nos estamos preparando para el próximo sábado 15 de junio, se va a realizar el Día de las Promos. A diferencia de lo que fue la noche de las promos y de todo lo que vimos de ese evento que tuvo una gran concurrencia, apostamos a hacer un paliativo a este evento acompañando a los comercios, en este caso en alusión al Día del Padre, con el Día de las Promos. Bueno, ahora te preguntarás en qué consiste el Día de las Promos. Nosotros le pedimos a los comerciantes que, en alusión en este caso al Día del Padre, así como también hay otros eventos y fechas especiales, acompañarlos en la difusión de sus descuentos y promociones, bueno, por esta fecha en particular. Bueno, también sabemos que no va a haber peatonal esta vez, sino que va a ser en horario comercial. Los comercios van a trabajar como un día normal, con la excepción de que tienen que tener, por supuesto, las promociones. Exactamente. Bueno, como bien dije, no se puede montar la logística que lleva y el armado de la noche de las promos por una cuestión climática y de inclemencias como las que estamos viviendo. Pero sí, reforzamos la puesta o la propuesta comercial, acompañando con distintas intervenciones culturales que se van a estar llevando a cabo sobre las veredas del centro y microcentro. Bueno, la verdad que es algo como, en realidad, en comparación a lo anterior, implementarlo en esta oportunidad. No se va a hacer un corte de calles, o sea que se va a permitir la libre circulación de vehículos. Y lo que sí, apuntar a la actividad comercial, que, bueno, ese es el principal objetivo, de tratar de refuncionalizar un poco lo que es el comercio y, bueno, ayudarlos en la difusión a todos los locales que se quieran adherir a la propuesta a través de la realización de flyers que se van a estar promocionando a través de nuestras redes sociales, del centro comercial, también de la municipalidad. Y, por supuesto, a través de pantallas LED que están situadas en distintos puntos estratégicos del centro, donde, bueno, las personas van a poder apreciar a simple vista las promociones que los comercios adheridos ofrecen en esta oportunidad. Cabe destacar, y es importante, que a los comerciantes que se encuentren fuera del radio del centro también puedan participar de esta actividad que se va a realizar el sábado por la tarde, porque la finalidad es hacerlo extensivo y convocarlos a todos para que nos puedan acompañar en la difusión de sus promociones y así poder lograr, concretar, digamos, las ventas para ese día. Bien. ¿Cantía de comercios adheridos hasta el momento? Bueno, esto es como que se va renovando constantemente. Te puedo dar alrededor de 40 comercios que tenemos adheridos a la propuesta, lo cual es un número significativo. Seguimos recibiendo adhesiones y, bueno, y consultas para poder participar. Así que, bueno, yo les doy mi... El número es 15466905. Se pueden comunicar a través de WhatsApp. Si no, también visitarnos a España 125, la dirección de nuestro centro comercial. Y también llamarnos al 457-111. Bueno, aquí va a estar aténdolos Ivana, que es la secretaria del centro, y les va a estar derivando para que se puedan comunicar conmigo, así puedan participar. Es algo simple. Les pedimos a los comercios que participen. Y también agradecerles a los que nos acompañan con las propuestas que nosotros impulsamos desde el centro, siempre para acompañarlos, bueno, en la difícil situación que estamos atravesando, y también para generar nuevas herramientas y beneficios para los asociados desde el centro comercial. Bien. En caso de lluvia, ¿qué sucede? En caso de lluvia, se puede ver resentida la parte cultural de artistas callejeros que van a estar circulando sobre las veredas, pero la actividad va a funcionar con normalidad, porque estamos hablando de que no se van a trasladar ni gaseos, ni los comercios se van a ver obligados a trasladar sus percheros a las veredas. Simplemente sí acompañarlos con los descuentos que nosotros mismos vamos a estar promocionando a lo largo de toda la semana, y que van a ser exclusivos por el día sábado. Eso también es importante resaltar, porque por ahí la gente puede llegar a malentender o no interpretar de que la promoción exclusiva es por ese sábado 15 previo al Día del Padre.